Desafortunadamente, no sé por dónde empezar, porque el principio y el final son igual de dolorosos. Me refiero a tu forma de querer, qué tal si no te vuelvo a ver, si te entierro de una vez honestamente fue con él. Que dejaste todo tu ser, vuelvo con ganas de querer, yo ya te perdoné, pero si insistes en correr, ya no habrá nada más que hacer, tendré que irme sin pensar. Tendré que irme sin pensar, que ya tú no eres mía. La vida, la vida, no sana más la herida, mi vida, así es la vida, la vida. Oh, 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 oh Yo ya no aguanto más dolor en esta vida Mi vida Yo ya no aguanto más dolor en esta vida Yo ya no aguanto más dolor en esta vida